Observen estas imágenes, hablan por sí solas. Este caos vehicular se presenta diariamente en el cruce semaforizado de la esquina que conduce al 1, al barrio Miraflores, al barrio Chicó, Puente Elevado y Pozo 7, entre otros sectores. Todo tipo de imprudencias son cometidas por conductores en este punto. El semáforo que fue instalado en esta zona no funciona. Las luces permanecen así, de manera intermitente. Por eso aquí pasa quien vaya primero, el que se arriesgue o el que tenga el valor de cruzar, exponiéndose al peligro y colocando en peligro la vida de transeúntes y otros conductores. Peligrosísimo, esto aquí es peligrosísimo. Se han visto cualquier cantidad de accidentes, esperando a ver si arreglan los semáforos porque los colocaron pero todavía no funcionan. También se ven rufinos, conductores en moto sin casco llevando a menores de edad, también sin ninguna protección colocando en riesgo la vida de ellos y de sus pasajeros. Estar ahí es una odisea, tiene uno que esperar porque si no los carros lo llevan. Cada vez que uno pasa ahí con el creo en la boca. Los peatones tampoco se salvan. La vida de quienes transitan por la zona corre peligro. Adultos y niños que van a los colegios deben sortear el paso para no ser atropellados. Todo este caos vehicular pasa bajo la mirada sorpresiva de quienes viven en la zona y también de los conductores que diariamente transitan por el sector. Los habitantes pidieron a los entes competentes el apoyo de agentes de tránsito o la reparación de los semáforos para que la movilidad en este sector fluya de manera normal.